Muy admirable tuya, donde comentas que tú también invertiste tu dinero para tu carrera, para poder explotarla. ¿Cómo reaccionas ante esta parte donde tu mami dice que ya no va a estar fomentando mantenidos? Pues creo que, mira, principalmente quien sea mantenido es porque todavía no tiene el para generar. Y no es una cosa de burlarse, güey. Hay gente de 32 años que siguen viviendo con sus papás. Yo vivía con mi mamá. Pero era porque... Y era porque era familiar. Exacto. O sea, entonces, yo creo que aquí no es lo mantenido, no. A ver, a mí me ha ido muy mal a veces y muy bien a veces. Hoy en día un tequila está patrocinando un videoclip mío y estoy siendo la imagen del tequila durante una época. ¿Una vez, no? Tres, si quieres. A veces hay, a veces no. Lo importante es como familia apoyarnos. De pronto cuando no hay... ¿Qué te reconciliaste con ella? Sí, sí, sí. ¿Qué te reconciliaste con ella? ¿Qué te reconciliaste con ella? Es que, ¿qué fue la cosa que le decís? ¿Tú crees que soy grosero a veces? Solamente cuando lanzo botellas. No, me lo has dicho mucho, pero faltas de respeto y que eso no lo iba a tolerar. Sí, y no lo toleró, justo. Sí, me bloqueó. Sí, me bloqueó, sí. ¿Qué te lo hiciste para que se sintiera tanto? Justo, mira, hay cosas dentro de las familias que siempre van a ser roces, ¿me explico? Mi familia no es perfecta, ¿la tuya sí? No. Exacto. Entonces, mi punto de vista desde mis 20 años, que obviamente es la mitad de la carrera que tiene mi mamá y de la visión que tiene mi mamá, es mantener mi familia unida. Mi mamá va a ser mi mamá antes, ahora y después, hasta que yo me muera. Y para mí lo más importante es tener a mi mamá ahí, ¿me explico? Porque luego el día que no la tenemos, la estamos llorando, güey. ¿Te dolió esas palabras de tu mami? No, no, hombre. ¿O te arrepentiste quizá de esta falta de respeto que la hiciste? No, hombre, o sea, brother, yo a mi mamá le puedo pedir perdón mil veces. O sea, ¿con qué voy a...? Todos nos peleamos. Claro, boludo, claro, todos nos peleamos. Yo a este lo odio de pronto. ¿Cómo fue la reconciliación? ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo fue este momento cuando te bloqueó? ¿Lo viste por redes? ¿Lo viste por redes? No, espérate, espérate, espérate. Llegó la nota y de pronto me metí al WhatsApp y dije, no, hombre. Ah, sí, me ha bloqueado. No, pero pues es que justamente es una de las cosas que uno como hijo tiene que ver con su mamá. Ahora, como es público, obviamente es más difícil para mí. Ella tiene una experiencia muy cañona en los medios, yo estoy aprendiendo. Pero pues yo sereno, moreno, amo a mi mamá y bendito sabés, ya se arregló y todo chido, ¿verdad? ¿Tú la buscaste o ella te buscó? Yo la busqué, claro. ¿Cómo fue ese momento de reconciliación? Hermoso. Eso es lo que quería escuchar, sí. Sí, 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 hermoso. Estábamos en Mérida, fuimos a un restaurante y ya estuvimos ahí echando el coto. Y ya no fui yo, no. Nos vamos a ir de vacaciones y la vamos a pasar bomba, pero a partir de eso todo muy bien.